Música No me importa lo que digan, no me importa lo que pienses, siempre y cuando hagan lo que mi corazón siente De estos chicos yo quería estudiar, estudiar, trabajar, trabajar, ser alguien en la vida como a todos los demás La vida era fácil, así yo lo pensaba, después de los días ya no quería nada, todo era distinto, no era como esperaba, la vida era distinta La vida era distinta, aquí se sale, corriendo por tu seres, por mi sangre, no creo que me da tu vida, eso es culpa de mi madre Música 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 Música